Música Wow, estoy en blanco eh, no tengo nada para contar ¿Qué meto en esta introducción? Esto me pasa por querer hacerla sí o sí No sé, no ha pasado nada relevante, se está acabando el año, lo único En dos semanas hay que armar el puto arbolito de navidad O sea, esta semana estuve mucho practicando con el instrumento No, no me refiero a mi pene Que también, pero no me refería a ese, o sea, era algo más artístico Bueno, aunque según la forma en la que el cogote es el ganso podría considerarse arte o no Claro, con la diferencia que no es un arte que se puede hacer en público Por lo general, si estás en Amsterdam, capaz que te dejan A todo esto, ¿por qué carajo estoy hablando tanto y sin sentido? La vez que puedo hacer algo corto, ya, venga Subintro que no tengo hecha todavía Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Me estoy cagando de calor Y encima que tengo que tener todo cerrado Para que no entre sonido de fuera ni el viento Que hay un viento fresquito, pero ahora no lo puedo disfrutar Porque si no, interrumpiría el micrófono y luego quitar el ruido blanco sería horrible Por lo que estoy sudando como político cuando entrega su declaración jurada Más o menos a ese nivel Así que vamos a tratar de acelerar un poco Viene Quicksilver informativo, que sea quick por una vez en la vida Noticias de una vez Red Dead Redemption 2 Ya sabemos que salió definitivamente la versión para PC Excepto en Steam porque le hacen bullying Y resulta que tiene un problemita Que vos decís, bueno, Rockstar siempre algún problema tiene Sí, pero es uno que vos decís Una empresa como esta podría haberlo evitado Y resulta que este perjudica a los jugadores Que juegan con más FPS O sea, frame por segundo ¿Por qué? Porque al superar los 30 Que es como salió el juego base en Play 4 y Xbox One El protagonista Arthur se cansa más rápido Tiene que comer más frecuentemente Es más difícil para el jugador gestionar la salud del protagonista de forma adecuada Porque tiene que parar y descansar más seguido Comer más alimentos o beber más tiempo Es como que los FPS están ligados al metabolismo del tipo Así que si cuando jugabas a 30 Tenías que comer dos veces al día A lo mejor jugando a 60 FPS en el mismo tiempo Tenés que comer cuatro veces Para no morirte No sé Pero es gracioso que ocurra algo así Me parece muy estúpido Se parece bastante a lo que pasaba con los FPS En el desgaste de las armas en Dark Souls 2 O uno que recuerdo más Las físicas en Skyrim Que sacaron la versión en 60 FPS Yo creo que podía subirle más Y al estar ligado con la física Mientras más FPS tenías Más se distorsionaba la física del juego Empezás en el carro donde estás preso Bueno, ibas saltando por el aire Pegando rebotes Maravilloso, ¿eh? Y recordemos que estamos hablando de Rockstar Parece que sacaron la versión en PC Por compromiso más que nada Al parecer también afecta el ciclo día y noche Cambia más rápido Y el tiempo El cambio climático también Acelerado Llueve de golpe Para y sale el sol enseguida Bueno, no enseguida Una velocidad que digas Y cambió Pero más notorio Como esto lo noté hace rato Quiero creer que ya sacaron un parche O anunciaron que van a sacar un parche Para corregirlo Porque la verdad es ridículo Por un lado da gracia Porque claro Los PC Gamer La Master Race De estas cosas se queja y le molesta Pero se las tienen que comer Porque no tocarían una consola Ni en pedo Yo como a mí no me paga Ninguna puta empresa Ni ninguna plataforma Por donde jugar Si veo que fuese mal en PC Si tuviera todo el dinero del mundo, ¿no? Me iría mal en PC Voy y lo juego en consola Te pensás que me va a afectar Me va a chupar un huevo Eso pasa cuando eligen un bando Se limitan a ustedes mismos Fa, loco Qué tipo profundo No, no, si esta semana Definitivamente estuve muy artístico Hay que tocarse más el instrumento No sonó nada mal Ojo esta noticia Porque pensé que no lo iba a decir nunca Jamás en la puta vida ¿Alguno se acuerda De la saga Half-Life, no? Que la última entrega Ya tiene como 15 años Desde que salió Bueno Todos deben estar emocionados Por lo que voy a decirles Pero no No es Half-Life 3 Pero hay uno nuevo Y ustedes dirán Wow, alguna continuación El episodio 3 Que jamás salió El rumor dice que se llama Half-Life Alyx VR ¿Recuerdan esas palabritas VR? Hasta hace dos años Estaban muy popularizadas Sí Realidad virtual Y Alyx es la Protagonista femenina De la segunda entrega La que nos ayuda a escapar De la primer ciudad Un puto juego de realidad virtual Que al parecer van a confirmar En los The Game Awards 2019 Que son ahora el 13 de diciembre Así que habrá que esperar Tres putas semanas todavía No queda otra Y al parecer Porque a ver Todo esto son supuestos Valve todavía no confirmó nada Pero es obvio Que va a terminar saliendo Se lanzaría en marzo del 2020 Y al parecer estaría cooperando Con Apple Porque juntos están creando Un dispositivo de realidad aumentada A ver Entre ambos tienen recursos Para hacer realidad virtual Como Dios manda Pero Vos ves esto y decís Lo único que falta Que sea un puto juego Exclusivo para iOS De móviles Y ahí Ya todos nos cortamos La chota Y vamos a quemar A Gabe Newell Porque al tipo Ya no le interesa Hacer juegos Mira que yo decía Que si salía el 3 Tenía que ser algo revolucionario Porque el primero Incluyó las físicas En los juegos Que no lo tenía nadie Fue Maravilloso El segundo Con cada uno de sus episodios Iba mostrando Mejoras técnicas De su motor gráfico A pesar de que es limitado Porque carga muy seguido Y toda esa mierda Pero cada juego Tenía su mejora El tercero Para mi lo que tenía que hacer Es ponerle realidad virtual Si querías Pero una realidad virtual En serio Que funcionase genial Con gráficos maravillosos Que fuera otra revolución En la industria de los juegos Pero en su lugar Tenemos a Alex VR Bueno No todo se puede en la vida ¿No? Hay que aceptar Que la tercera entrega No va a salir jamás En la puta vida Half-Life Es una saga Con historia inacabada Como en el canal Que no puedo seguir grabándolo Maravilloso Ok gente Google Stadia Salió al mercado Definitivamente Ya está a la venta Para todos O al menos El 50% De ella Porque la mitad De las características Prometidas No las trajo O sea Las que faltan El resto Van a ir llegando Con el tiempo Pero esta mierda Salió muy verde Pero que muy verde Vamos a incluir Una lista de las cosas Que no tiene de base Los logros Que a algunos Le importara una mierda Si Pero a otros Le encanta coleccionarlos La ventaja Es que cuando Los pongan En cada juego Se van a entregar Todos aquellos Que fueron cumplidos Antes de instaurarse Si vos en un juego Mataste 10 personas Seguidas Con un disparo a la cabeza Y luego hay un trofeo Que te pide eso Automáticamente lo vas a tener Porque ya lo cumpliste No vas a tener que repetir Partidas y esas mierdas Por lo menos El tema de que Estaba incluido En todos los Chromecast Ultra Que no es así Solamente se incluyen Los packs Que están junto a Google Stadia En el resto No son compatibles Lo van a hacer más adelante Por si alguien Se lo compró por separado Los pases de amigos Tampoco están Que es esta posibilidad De darle 3 meses Gratuitos de prueba A un amigo A través de nuestro servicio Para nadie Ni siquiera para los Los fundadores Los miembros founders Ni eso lo tienen disponibles Todavía Tampoco está Ni el StreamConnect Ni el StageShare Ni el CrowdPlay Que básicamente Estas cosas Equivalen a participar Y compartir partidas De un usuario A otro O sea todo esto Va a venir en el 2020 De integración Vos le pasabas tu partida Y el otro Podía arrancar Y jugar de ahí Y ver que tal Se había comprado El juego Obviamente El tema de compartir Con la familia Que se obtendría Creando una cuenta infantil Vinculada a Google Stadia Para el control parental Y toda esa mierda Tampoco está Ni siquiera los mandos De la propia consola Barra servicio Ajá Algunos directamente No le venía el joystick Aunque el paquete comprado Dijera que si lo incluía Parece que hubo problemas De embalaje No los pudieron poner a tiempo No querían desembalar Todo de nuevo Y dijeron Mira a esto Se los mandamos sin mando Ya se lo daremos más adelante Son un amor de persona O sea Google no puede cometer Tantos errores seguidos Ahora entiendo Que compras en YouTube O sea Es la misma gente Sin cerebro Al menos Entre comillas Como un aliciente Aparecieron 10 juegos más En su lanzamiento Junto a los que ya estaban Anunciados antes Que son Attack on Titan 2 Final Battle Farming Simulator 2019 Final Fantasy 15 Football Manager 2020 Metro Exodus NBA 2K20 Race 2 Triars Rising Y Wolfenstein Downblock Que se yo Más juegos Que tampoco es que son gratis Con el servicio No Cada juego lo tenés que pagar Individualmente Así que Es un gasto No parece Puta Google Decepcionando O sea Podríamos dar un análisis De que si es bueno o malo Habría que esperar a que esté completo Porque la verdad Lo que lanzaron Es más una beta Que otra cosa Por más que haya bien Aunque algunos Se han quejado Del obvio Input lag Que va a haber Pero a veces es exagerado Como de segundo y medio No sé El tema es que Habría que juzgarlo Al 100% Cuando esté completo O sea A mitad del año Que viene A este ritmo Y como ya nombramos En una noticia anterior Tenemos que hablar de Los The Game Awards 2019 Porque se anunciaron Los nominados Sorpresas No muchas La verdad Alguna que otra Que es para reírse Pero en juego del año Miren lo que tenemos Control Que si A pesar de que el doblaje En español Es una puta mierda Y te da risa El juego en si Lo jugas en inglés Es bueno Entretenido Death Stranding Acaba de salir Y ya está metido Era obvio Que lo iban a meter Tampoco mucha sorpresa Porque algún premio Le van a tener que dar ¿No? Es Kojima Y tienen sus amiguitos ahí Super Smash Bros. Ultimate Lo juega tanta gente Se ve que es interesante Está nominado Resident Evil 2 Que es un remake Sekiro Shadow Die Twice Y The Outer World Este también salió hace poco Pero entre la nominación Yo te digo Lo que más representaría Este año Los videojuegos Teniendo en cuenta Lo flojo que estuvo Sería el remake De Resident Evil 2 ¿Por qué? Porque eso te indicaría Que en realidad El mejor juego De todo el año Es un remake De uno que salió Hace como 20 Sería una forma De decirle a la industria Miren Cambien la actitud Porque es una puta mierda No creo que lo vaya a ganar Es muy probable Que se lo den A Death Stranding Por amiguismo O a Control Porque Está en todos lados O sea Death Stranding Aparece en varias categorías No solo esta Pero Control En muchas más El juego De pronto Parece que es una maravilla Y yo ni me enteré Vi un poquito de gameplay Pero ya No me pareció Algo exagerado De bueno Quizás manejándolo Es más entretenido Pero hey Triunfó Y bien por ellos Entre otras cosas No vamos a dar Todos los nominados Si no la lista Se hace eterna Para mejor juego familiar Son todas Y PS de Nintendo Todos los 5 nominados Debería llamarse Mejor juego de Nintendo Es como que dijeron No Nintendo es el único familiar El resto de compañías De plataforma No hacen juegos Para toda la familia Ok Le pusieron el Luigi's Mansion Ahí 3 Que de si está bien Si Juego Pues no juego familiar Pero lo juega una sola persona Juego familiar Debería ser algunos Que incluya Aunque sea un componente cooperativo Entonces Participa la familia De a varios Un juego en el que estás Vos solo Aparte seamos honestos La mayoría que juega el Luigi's Mansion 3 Son gente grande y barbuda No nos engañemos No Man's Sky Este Extraño juego Que ahora muchos dicen Que está mejor Que está bien Que seguramente sigue siendo La misma mierda aburrida Pero se dejan engañar Porque le agregan cositas nuevas Y creen que está mejor Digamos Les pusieron Confeti arriba A una montaña de caca Tiene el mismo olor Se ve más bonito No más Resulta que está nominado A mejor juego VR De realidad virtual Porque tiene este modo ahora Para que te aburras En primera persona Si te pones a pensar Comparado con los otros juegos Que había Si es el más conocido Pero Se están esforzando En ganar un premio Los pobres Como para reivindicarse Pero no les da No les da Y el otro fue Tetris 99 Está nominado A mejor multijugador O sea Por Dios Dénselo a este El resto son los genéricos De toda la vida Que normal que estén Pero Tetris 99 Como mejor multijugador Se lo debería ganar Solo Para echarse unas risas Ahí Para cagarse de risa Un rato Que es cierto Jugas contra otros 99 Son 100 al mismo tiempo Cada uno en su pantallita Pero eh Te mandas cosas A los otros Los otros te mandan fichas Para bloquearte Así que tiene El componente multijugador Yo le daría el premio A ellos Definitivamente Y no Este año No va a haber sorteo Para ganarse dólares Porque Max No está Y no creo Que tenga ganas De volver a regalar Se quejó de mi Del sorteo Del año pasado A pesar de que La mayor culpa La tuvo él Según la encuesta Que hice en la comunidad Por lo tanto Yo tengo la conciencia Tranquila El que no tiene La conciencia Para nada tranquila Es el señor Hideo Kojima Porque él Dice ahora Que concibió Death Stranding Inspirándose En su propia soledad Vio tantas reviews negativas Que ahora quiere Tratar de que nos dé lástima Y dice Es que el juego Se basa en yo Que estoy solito Pobre ahí Llorando en sus Montañas de Iba a decir dólares Pero no Yenes En su pila y pila De yenes Ya que durante Gran parte de su vida Se sintió solo y apartado Y han sido Esas sensaciones Y sentimientos Lo que han conformado Parte de las mecánicas Del juego No es una excusa Maravillosa para decir No vamos a crear Muchos modelados De personajes Y vas a estar solo En el mundo Prácticamente solo Es una buena forma De no ser modelado Una excusa maravillosa No es que se siente solo El personaje Como yo Puto Kojima Por eso todos los personajes En tu juego lloran No Todas las capturas Que veo Hay gente llorando Constantemente Que te pasa Ojo que dijo También lo siguiente No verás rostros Avatares O siquiera otros jugadores Pero todos están En el mismo universo Para dar sensación De cohesión Y unión En un escenario Duro y salvaje No hay caras Gente Excepto el presidente De cierta revista Que le puso A su juego 40 sobre 40 O el presentador De los premios Que lo nominaron Como Gotti Etcétera Etcétera Esas caras Como que se reconocen Bastante bien Están bien hechos Esos modelados Curiosamente También dijo Me sentía Una persona extraña Como Travis Bickle En Taxi Driver Me he identificado Varias veces Con esa persona Del film de Scorsese Ajeno a todo Y ver a ese tipo Perdido en Nueva York Me ayudó a sofocar En cierta manera Mis sentimientos Y me ayudó Mucho a comprender Aquello que había Experimentado Resumen Que ahora todo Es como Taxi Driver Kojima se siente Como el protagonista De Taxi Driver La película del Joker Es como Taxi Driver Ahora está de moda Es popular Me imagino a todos Los putos hipster De mierda Que espero que no Siguen existiendo O los asquerosos Millenial más jóvenes Yéndose a ver La película Taxi Driver Gente Es bastante Envolante esa película Tener todo el mensaje De fondo que quieres Y toda la historia Que no digo que esté mal No, no está bien Pero ver esa película Los puede llegar a dormir Sobre todo para los estándares De hoy en día Que si no le metes Mucha acción La gente se duerme Les aviso No porque esté de moda Decir Taxi Driver Ahora La hace divertida La película Es como la primera Blade Runner Se hizo de culto Años después Pero nadie le gustó Al principio Y realmente Es bastante mierda Pero cosas que pasan Kojima se siente solo Gente Por favor Vayan a comprar más Su juego Porque necesita más Genes con los que Abrazarse en su soledad Y llorar sobre ellos No tiene suficientes Pobrecito Es que te juro El tipo está esperando Que pasen 10 o 20 años Para que la gente diga Oh mira este juego De culto Que interesante Y se sienta Glorificado ahí Pero no Hay que vivir el hoy El hoy La actualidad A ver que tal El juego Las ventas No van muy bien Que digamos Tampoco Según ciertos números Pero bueno Lo vamos a dejar Porque las noticias Ya terminaron Si no se hace muy largo Básicamente para resumir Ahora nos quedan Los lanzamientos De la semana Que son 6 jueguitos No más Pero todos Bastantes importantes O sea Vino potente Esta semana Estos últimos 7 días Desde el anterior Infojuego Que se yo Ni se cuantos ya son Lo que si se Es lo que tenemos Empezando por Astronir Para Playstation 4 Faltaba la versión De esta consola De este astronauta Que se pierde en el planeta Y vas creando tu base Y toda esa mierda El típico juego de gestión Y recolección de recursos Indiscriminadamente Luego esta Asterix y Obelix XXL3 De Crystal Menhir Para PC Playstation 4 Xbox One Y Nintendo Switch Siempre es bueno Ver a los galos Cagando a piña A los romanos Es divertido A pesar que en la historia real Los galos fueron Masacrados Perdieron Pero bueno Children of Morta Para Nintendo Switch Este juego ya salió 500 veces No se cuanto las nombre ya Luego viene Oh el que esperaba Tanta gente Shenmue 3 Para PC Y Playstation 4 A ver si ahora Que ven el juego Lo juega Y a la media hora Se aburren Se dan cuenta De que los Shenmue Nunca fueron tan divertidos Como dicen todos Si querés diversión De la simulación De la vida real Tenés los Yakuza O los Persona Los Persona De que van No sé Se me mezclan las sagas Pero Shenmue es como De hecho no he visto Nadie hablando de él A pesar de que ya salió Nadie subió gameplay Al menos la gente que sigo Está como Muerto de base Luego el polémico O los polémicos Mejor dicho Pokémon Espada y Escudo Para Nintendo Switch La primera vez Que la saga Se sale de las portátiles Y llega No a una consola De sobremesa Sino a una híbrida Sobremesa Barra portátil Y las decisiones Que han tomado Sí La han pifiado bastante El juego seguro Está vendiendo Como la puta madre De hecho está primero En el Reino Unido Bueno Galar la región Se basa en el Reino Unido Obviamente iban a comprarlos Muchos Pero no sé Vi algunas imágenes Y un Pokémon nuevo Más feo que otro No me van a terminar De gusta La verdad que no Los iniciales Sí Los iniciales de base Están bien Pero sus evoluciones Seguro van a ser Unas aberraciones Tremendas No las quiero ni mirar Cuando pueden Bular la Switch Ahí lo voy a jugar Porque soy pobre gente Y el último Al que podríamos decir El lanzamiento de la semana Si no lo fue Pokémon Depende de lo que le guste A cada uno Star Wars Jedi Fallen Order Para PC, Play 4 Y Xbox One A la gente le está gustando Parece que por fin Definitivamente Volvieron a ser Otro Star Wars Como la gente Tal vez porque Electronics Arts No está tan metido Acá en este Parece que gusta mucho Están hablando De este Más que de todos Los otros anteriores Que nombré juntos Está teniendo Mucha más popularidad Bueno También se puede deber Al hecho de que Cuando sale El episodio 9 Ahora el 10 de diciembre Ya el último mes Del año sale Entonces claro La emoción Hace que la gente Quiera más Más y Star Wars Sobre todo con la noticia De que van a dar Un parón Luego de esto Claro No hay más películas Los juegos Bueno Electronics Arts Creo que tenía 10 años De licencia Compartida con Disney Para sacar juegos Algunos más harán Pero se va a calmar Un poco El nuevo boom Este Star Wars Porque si no Hay mucho olor a friki En el aire Y uno no puede respirar Nada más Ya quedó todo 24 minutos Un poquito más corto Que otras veces Pero debería acelerarlo más Aparte se me acabó el agua Y mi garganta está muriendo Así que ya saben gente Lique huérfano Para darle cobijo Comen copado más abajo Para que se lo respondamos A la brevedad A todos los comments Suscribe obligatorio Para formar parte de la secta La puta campanita Para que le salten Las notificaciones Pueden ir al Discord Para que hablemos Entre todo en comunidad De cosas de cosas de la vida Si lo quiero aceptar Si lo quiero reembolsar Por si alguien lo manda Por si alguien lo manda por error Para que sepan No sea tan hijo de puta Alguien para trolear Que mande 10 mil dólares Pero esta vez no se aplica Genio Yojimbo Adoro a Yojimbo Soy rico gente Que manda por ahí Gracias por ver el video.